Ya estamos acá en el estadio de Palma Seca para el partido de la séptima fecha de Ría Colombiana, partido aplazado frente al Deportivo Pasto, 8 de la noche, Deportivo Cali Pasto a las 8 de la noche. Esperemos que este Deportivo Cali hoy gane aquí, su primera victoria porque realmente en el año no ha ganado un solo partido. Esperemos que esta noche las cosas salgan bien y se gane el compromiso hoy frente al cuadro Deportivo Pasto en Palma Seca.